La historia de la princesa La historia de la princesa La historia de la princesa Ahí hay una cosa Oh, que hijo de puta Quizá debe de tener La constitución de un dios Porque se pasan jodiendole Todas las partes del cuerpo Todos los juegos Es que mira que pringao es Es que le pasa de todo a este tío Es que como eres tan pringao Pero bueno No, si Y ahora voy a poder usar una pistola O sea Escúchame No va así O sea Quiero decir Si es un juego de fantasía Pero Que no va así Fíjate Que yo creía que los Skywalkers Tenían Tenían afán Por perder trozos de su cuerpo Pero es que lo de este pablo es normal Two seconds later ¡Suscríbete al canal! Creías que te dejaría escapar Me cortaría a pedazos Antes de que no hay que salir Joder con lo etno Brazo directo inutilizado Es una manera Un tanto Típica De decirlo Me cago en su madre Nada, nada Ya está Como nuevo, hombre Ah, mira Ojo, ojo Este Este truco me lo enseñó mi hermanito Cuando era pequeño Porque en Resident Evil 4 había una parte En la que me quedé sin munición Y no podía avanzar Y entonces mi hermano Me enseñó Que esto lo han dejado también Palocho Que si mejoras La capacidad de un arma Se te recarga entera Gracias por su patrocinio Y la verdad es que eso me salvó el culo En alguna situación No te voy a mentir Por cierto, prepárate para el justo Porque aquí viene Yo lo sé Obvio O sea Obvísimo Lo has arruinado todo Ups Ole A volar No El cuchillo de cortar Izan Yo creo que es el momento De salir echando hostias ¿Dónde está? Por aquí no puedes pasar Vieja Hostias Pues sí que va a poder Me cago Toma Toma ¡Calla! ¡Calla! Bueno Está claro Ahora sí que es tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!